Para muchos el 16 de julio es el día más esperado del año, el día donde llegan de todo Chile fieles y curiosos para ver con sus propios ojos esta fiesta de la fe, el día donde todo Chile se rinde ante la imagen de la chinita del Carmen, el día de la gran fiesta de la tirana. Hay algunas cosas que la ciencia y la razón no pueden explicar, una de esas es la devoción inconmensurable que se apodera del pueblo de la tirana durante la fiesta. Solo así, dicen, se puede soportar una extenuante jornada bajo un sol calcinante y luego un frío polar, con apenas unas horas de diferencia. Todo sea por agradecer o elevar una plegaria a la chinita del Carmen. Sí, harta calor acá, pero vale la pena. ¿Qué le viene a pedir? Vengo a cumplir un sueño de mi hijita que falleció el año pasado de la eusemia y ella quería venir a la tirana, así que con el hermano vinimos a cumplirle el sueño. Porque tengo fe en la virgencita y es un sacrificio que uno hace. Feliz, feliz de estar acá. Diosito y la virgen ha permitido llegar, nos costó bastante porque hace varios días venimos viajando. Pero estamos acá. Mucha calor, mucha calor, pero se soporta todo, con tal de verla aquí estamos. Se estima que el peso de una máscara de diablo es de aproximadamente 4 kilos y en algunos casos está completamente fabricada de lata. Danzantes y promeseros están bailando horas cargando máscaras y vistiendo impecables trajes de gala, camuflando la paga de una manda con la gracia de los bailes. Yo bailo porque, por fe, una manda que le hice a la virgen, una manda por mi familia, por mi madre, que estuvo muy enferma y le pedí mucho a la virgen, mucho a la virgen, por la parte de Dios. Soy muy creyente en ella, también soy creyente en Dios, como decía, y gracias a ella mi mamá salió adelante y por eso estoy acá en estos momentos bailando a la virgen. Es sacrificado, pero por la chinita, todo es bueno, todo es bueno. Acá estoy pagando la manda y como te dije recién por ella, todo es sacrificio y es bueno. Yo bailo desde el año 98 a la fecha, es una fiesta muy linda, todos los años venimos y he sacrificado estar acá, soportando la calor, el frío. Te voy a preguntar, ¿qué es lo que los motiva a bailar? Es la fe, la fe que mueve a los bailarines, especialmente a mí, la fe que me tiene bailando a mí aquí. Y no fue nada más que la fe la que este 16 de julio congregó a miles de chilenos en la plaza de un pueblo. Incluso autoridades, adversarios políticos y candidatos presidenciales se olvidaron de las rencillas y llegaron hasta el santuario a ver a la reina del Carmelo. Es maravilloso, maravilloso. Se nota además la preparación que hay aquí, tanto trabajo y con tanto cariño destacar y felicitar a cada uno de los que están detrás. Ojalá que este clima que se da en esta Eucaristía se pueda extrapolar al día a día. Yo lo que quisiera destacar es el mensaje que nos ha dado la Iglesia, el mensaje de Monseñor, respecto de la forma de celebrar. Esto es una fiesta de alegría, una fiesta de gozo, donde lo que estamos transmitiendo es la capacidad no solamente de Tarapacá, sino que de todo el norte de nuestro país. La capacidad del norte de Chile de acoger de buena forma, no solo al Tapa Francisco, sino que a todas las personas que nos visitan y a todas las personas que vienen a vivir con nosotros en Chile. Creo que eso es lo que hay que destacar y hay que destacarlo en un clima de tranquilidad y de unión. Las cifras entregadas por el Obispado de Iquique indican que este domingo bailaron ininterrumpidamente 198 cofradías, haciendo que el día y la noche tiraneña se volvieran eternas. El caminado y el sol es insoportable, no se aguanta. A eso yo le agrego que cada uno de los bailarines tiene que llevar sus vestimentas cargadas, quizás a veces gruesas, pero sin embargo no son impedimentos para llevar la fe adelante. Según datos entregados por el municipio de Pozo Almonte, se estima que a la fiesta de la Tirana llegaron cerca de 300.000 fieles, donde nuevamente la fe fue la piedra angular de la celebración religiosa más grande del país. En cámara Manuel López, Jorge Muñoz y Quique Televisión. ¡Gracias!